Tengo 24 años y estoy atrapado en mi cuerpo. Me cuesta creer que pueda gustar a alguien. Cuando tengo algún problema me refugio en la comida. El deporte me hizo campeón de España y hoy no puedo atarme los zapatos. Hace tiempo que no soy una persona feliz. La obesidad me ha quitado las ganas de jugar con mis amigos. Entrar en la báscula para mí sería un logro personal. Esta es la oportunidad que tengo para cambiar de vida y la tengo a aprovechar. Es ahora o nunca.